La Policía Nacional envió a su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo Vrenes un informe con el listado de los policías fallecidos y heridos de la institución a consecuencia de las graves alteraciones al orden público desde el pasado 19 de abril, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril. El informe expresa al arzobispo de Managua el dolor por el que atraviesa la institución del orden público. Esta es la lista de los compañeros policías fallecidos. El subinpector Hilton Rafael Manzanares Alvarado, oficial de la Dirección de Operaciones Especiales, fallecido el 19 de abril de 2018 a las 9 y 20 minutos de la noche, en el sector de los semáforos de vía Rafaela Herrera, 200 metros al sur. La otra policía es Juana Francisca Aguilar Cano, de 19 años, quien se encontraba ubicada en el Distrito 1, lesionada con impacto de bala en la cabeza el pasado sábado 21 de abril de la Rotonda Cristo Rey, 150 varas al norte, en el Distrito 1 de Managua. Ella falleció el domingo 22 a las 5 de la tarde. De igual forma, se le comunica al Cardenal Leopoldo Brenes sobre la situación de 121 compañeros policías que han resultado heridos a consecuencia de las graves alteraciones al orden público. Uno de los heridos se encuentra en estado grave. La lista la encabeza el suboficial Damaris de Jesús Martínez Hernández, quien se encuentra en cuidados intensivos. Les compartimos el listado completo de los policías, tanto los dos fallecidos como los 121 heridos por las alteraciones graves al orden público en el país. Informe que ha sido enviado al Cardenal Leopoldo Brenes expresando el sentir de la institución, el dolor por el que atraviesa la Policía Nacional. Los compañeros policías cumplían con su deber de garantizar la seguridad y la paz en Nicaragua. El listado es una muestra de las agresiones sufridas por la policía durante estas alteraciones violentas.